Wanda Sánchez entrevistó a Don Miguelo en el marco del Latin Music Tour 2015 celebrado el pasado fin de semana en Hard Rock Hotel Casino Punta Cana y al ser cuestionado el artista sobre si había visto la película Pueto Pa' Mi que yo particularmente la vi en el día de ayer pues él dijo que el cine le da sueño Vamos a escuchar La música urbana, su representante, el que va a poner esto en cintura es Don Miguelo que ya está con nosotros aquí en Art y Medio en esta cobertura especial ¿Cómo estás hermano? Todo bien, gracias a Dios a toda mi gente de Art y Medio, gracias por la oportunidad aquí estamos en el Latin Music Tour y vamos a ponerse en pila y en activación Me gusta tu pinta, está como army pero como diferente, fashionista, háblame Un poquito sencillo, tú sabes que a mí no me gusta andar con ni cadena ni nada de eso lo mío es más la garganta que brilla Yo siento como que tú me le estás tirando como algo a alguien No, lo que pasa es que tú sabes que dependen de una imagen muy fuerte que tienen menos canciones, que tienen menos voz, medio música y otros que dependen de otra cosa Don Miguelo, cuéntame que va contigo, bueno supe que hay un tema ahí de una demanda por tu contrato con Pitbull, cuéntame un poco de eso No, 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 estamos, no hay demanda, lo que hay es un acuerdo de trabajo y ya se cumplió y estamos hablando ahí para volver a retomar los negocios, negociaciones Nosotros siempre estamos conectados con los negocios, ahora vienen más canciones, más fitos, más trabajo Lo que pasa es que ya se acabó ese tiempo del contrato y ellos quieren renovar Ah, ok, pero ¿cuál te conviene más, el de Pitbull o este? No, es que es el de Pitbull, porque yo tengo el de Pitbull y yo no tengo otro contrato Ok, ¿y qué viene con Pitbull en lo próximo? No, esperamos, esperamos que se hagan un par de trabajos, tengan un par de ideas en mente Que yo creo que si él monta su voce ahí va a ser un boom mundial Ok, ven acá Don Miguelo Hace unos días vi una invitación del lápiz para ti, Moza la Party Vaquero, por una apuesta Sí, por un millón de pesos, una cosa así ¿Tú le respondiste ya? ¿Se pusieron de acuerdo? No, yo no sé, porque en realidad yo no apuesto, no me gustan las apuestas, no me gustan los juegos de azar Entonces no, no te sabría decir, en realidad no, ahora me estoy enterando porque tú me lo estás diciendo Ok, ok, internacionalmente, ¿cómo vamos? Vamos muy bien, gracias a Dios, estamos trabajando súper duro Ahora venimos con la promoción de una canción que hicimos con Marvy Internacional, la promoción se llama Pomal Aplaudí También tenemos una con Mesías, un artista nuevo que también se está abriendo el paso en la música Y tenemos muchísimo, muchísimo trabajo más que vienen por ahí ¿Ya viste la película de tus colegas de Mozart y El Mayor, puesto para mí? No ¿Pero la vas a ver? Sí, tengo tiempo, porque yo ahora mismo, yo no me gustan las películas en realidad Yo se pueden contar con los dedos de la mano la película que veo, los cines me dan sueño Pero si te invitan a ti a hacer una película, me imagino que dirás que sí No me gustan las películas, porque entonces oye, ¿qué es lo que pasa con las películas? Las películas se tratan de tú ser que no eres tú Entonces si yo... ¿Y eso no es lo tuyo? No, si tú me invitas a una película, tú me tienes que dejar hablar con mí, con mi vaina Y como yo soy, así, rústico Porque si tú me transformas, entonces la gente, eso a la gente le gusta Pero verlo en los artistas, en los actores que son de eso Yo como que no tengo cabeza como para eso, como para decirme No, tú tienes que ser ahora un villano Es que yo no soy malo Entonces no me da, no me da... Me sentiría mal apretar a otro para el cuello Y decir, búscame que sí, ok No, como que no soy yo No se te da, ok, perfecto A unos minutos de subir a Tarima Quiero que me cuentes tu mayor reto musical Hacia donde vas ahora, tu próxima meta Mi próxima meta es traerle un Grammy a la República Dominicana De un artista urbano de aquí del patio Ese es mi reto Yo quiero que la República Dominicana tenga un Grammy Bueno, seguimos en esta cobertura ¡Nos fuimos!